¡Suscríbete! 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 El programa estaba proyectado para salir a las 6 de la tarde, pero la tormenta eléctrica en la zona donde ella se encuentra no nos permitió hacer el programa. Por eso a las 10 de la noche vamos a salir. Vámonos un minuto al mundo de la literatura. François Villanueva, un escritor ayacuchano, guamanguino, nos ha enviado Cemetery Prohibido y Los Bajos Mundos. Él próximamente va a estar en el programa presentando su producción literaria. Alejandro Venero, un médico cirujano plástico, nos ha enviado Agua Tibia y otros cuentos, Coronita, Rosario, Verdadero Amor y todo el Perú. Él también va a estar próximamente en el programa presentando su libro. La semana pasada, en el concierto de fin de año de la cartelera en la parroquia San Felipe Apóstol en San Isidro, había una misa de difuntos de un japonés que había pasado al plano paralelo. A la salida de la misa de difuntos estaban entregando unos presentes a los que habían acompañado en la iglesia, pero como soy curioso, quería saber de qué se trataba. Y me dieron dos paquetitos. En uno había un pedazo de una torta muy agradable y en el otro paquete, envuelto en un papel de regalo, usted se imaginará el retrato de la persona, del fallecido que ha pasado al otro plano. Lo más agradable que cuando abrí el papel de regalo, el paquete, me encontré con una sorpresa. ¿Qué estaban obsequiando? Esto. Un libro. Después de una misa de difuntos a la salida, un libro. Cultura japonesa. Bien, me encuentro con un apreciado amigo, colega en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, la de Canadá de América, Enrique Cornejo Ramírez, quien va a presentar su libro, Cómo tener una economía competitiva y humana. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a la cartelera. Un gusto tenerte. Carlos, gracias por la invitación. Feliz año a ti y a todos tus oyentes y televidentes. Bueno, efectivamente tengo un nuevo hijito. Es el número 38. ¿El 38 hijos tienes? Qué bien, caramba. Que contribuye con el país, pues no, obviamente. Sí, sí, sí. Este ha salido en versión virtual, por Editorial San Marcos, para estar un poco con el tono de la época, ¿no? Así es. Sí, sí. Así que estoy muy contento. Este es un libro que quería sacar hace mucho tiempo, porque tiene una idea central que ronda en mi cabeza y es producto de muchos años de experiencia, yo creo que en la vida, como en la cultura, como en la pintura, el arte no se aprecia con radicales oscuros solamente o con radicales claros solamente, sino con una mistura que justamente, como un gris, como un matiz, que es lo que hace que el artista justamente exprese, en este caso, el artista, sus sentimientos y en mi caso, mis pensamientos. Así que la idea básica del libro es esa, que el concepto de la competitividad, muy arraigado en términos económicos y de negocios, pueda ir junto, no contra, sino junto, con el concepto de la persona humana, el desarrollo humano, y esa es la idea básica del libro. Claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Enrique Cornejo es economista y doctor en Administración, vicedecano de Investigación y Postgrado de la Facultad y profesor principal de la Escuela de Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Perú, la decana de América, exministro de Transportes y Comunicaciones y expresidente del Banco de la Nación. ¿Cómo nace el libro, Enrique Cornejo? Bueno, en mi caso, yo realmente escribo casi permanentemente. Varios de mis libros han sido libros que han relatado mi paso por alguna institución. Por ejemplo, me falta el libro de mi paso por el Banco de la Nación. Ya lo tengo en esquema, pero todavía no he escrito. Pero sí he escrito un libro, por ejemplo, que se titula Caminos y Caminantes, sobre mi paso por la infraestructura en transportes y comunicaciones. He escrito un libro que se titula La Segunda Oportunidad, que es la explicación de cómo pasé por dos gobiernos en diferentes momentos y en diferentes contextos, y contiene una buena autocrítica que yo mismo me hago de los errores que cometí en la primera oportunidad. He escrito también cuando estuve en el Banco de la Vivienda como presidente un libro que se llama La Obra Silenciosa. Lo titulé porque ese banco, que ya no existe, cuando ejercía sus actividades, trabajaba mucho en agua y desagüe y luz. Y esas eran obras muy importantes. Pero una vez que ya se inauguraban, pasaban al olvido, porque eran enterrados o estaban en cables, y hasta las placas de inauguración terminaban siendo en algún momento retiradas. Por eso le llamé La Obra Silenciosa. Ok. Y ese es un grupo de libros importante que tengo. Tengo otros que son textos que hasta ahora me ayudan mucho porque son los más leídos y reeditados. Tengo un texto de Comercio Internacional que empezó en el año 96 y ha salido ya con varias reimpresiones y reediciones. El último ha sido el de 2010. Tengo otro libro sobre cómo exportar. Tengo otro libro sobre cómo negociar. Se llama Negociaciones de Calidad. Y un tercer grupo de libros tienen que ver un poco con mi pensamiento. Ahí tengo un libro que se llama Aprendiendo... Cómo los peruanos estamos aprendiendo a ser felices. Ese es un libro que salió publicado en una editorial española. Y este, Cómo lograr una economía competitiva y humana, es uno que tenía, como te comentaba, bastante en el deseo de sacarlo, pero por cosas que pasan, se fue postergando y finalmente se ha dado la oportunidad. De hecho, la pandemia es un excelente... Bueno, es un mal momento para todos, pero como todo mal momento genera oportunidades... Claro, claro que sí. Los artistas seguramente están muy afectados porque no están podiendo trabajar en espacios públicos como es normal, pero seguramente están creando muchísimas cosas para cuando se pueda. Y en este caso a mí me ha tocado escribir. Este es el segundo libro que estoy publicando en medio de la pandemia y un tercero está en camino, que lo va a publicar justo San Marcos, que es la historia del comercio exterior peruano en el siglo XX y XXI, que ya está terminada en dos tomos. Correcto, correcto. El libro Economía Competitiva y Humana, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo buscar la competitividad para la justicia social y la gobernabilidad democrática? Claro. Ya juntar competitividad con desarrollo humano es un desafío. Y muchos de mis colegas economistas los consideran antípodas, ¿no? No elementos que pueden converger. Por eso yo estoy haciendo una provocación aquí, porque estoy sustentando, y tengo mis razones, de que sí es posible manejarlos juntos. Pero el desafío además es hacerlo en democracia, no en dictadura. Claro, claro. Entonces, eso es un tercer elemento y un segundo desafío, porque hacerlo en democracia, lógicamente obliga a explicar, a escuchar, a buscar consensos. Y aunque eso resulte un poco más complicado de arranque, finalmente cuando los consigues, los acuerdos, los consensos, aunque sean mínimos, resultan más permanentes en el tiempo, más sostenibles, ¿no? Claro. Entonces, yo soy un demócrata 100%. Considero que cualquier democracia con todos sus defectos, y los tienen, la democracia misma es un proceso que tiene sus avances, sus retrocesos, sus complicaciones, pero con cualquiera de sus complicaciones, una democracia la más incipiente es mejor que cualquier ativo de dictadura o de autocracia, ¿no? Las dictaduras no caminan en este mundo moderno. No caminan, pero todavía hay gente que cree. Ah, no, sí, 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 sí. Para no ir muy lejos en el Perú, estamos de alguna manera cerca a alguna posición que por un efecto carambola terminó en el poder, y al final del día creen más, aunque no lo dicen abiertamente, porque no lo pueden decir, pero creen más en un gobierno, digamos, autocrático que en un gobierno democrático, ¿no? Claro que sí. Es un tema muy curioso. Claro que sí. La resistencia al cambio y las falsas dicotomías. La resistencia al cambio. Sí. En la primera parte de tu libro. Es un problema muy complicado, muy humano. Es humano. Los seres humanos naturalmente resistimos al cambio. Fíjate tú, nuestra generación, ¿qué se hubiera imaginado tú, yo, nuestros padres menos, nuestros abuelos mucho menos, estar en una situación como la que estamos ahora, donde todo se hace casi online, y si no se hace, es simplemente, no porque no se pueda, sino porque faltan seguramente algunos medios y algunos conocimientos, ¿no? Tú vas a una tienda por departamentos y ya prácticamente no hay asesores de ventas. No, pues. Y tú estás buscando y cuando preguntas a alguien, bueno, le dicen, mejor váyase al catálogo, porque allí le van a dar la última oferta y la mayor información. Tú te vas a un banco y quieres pagar una cuenta de servicio. Dicen, no, ¿sabe qué? Le vamos a cobrar, ¿no? Váyase usted mejor al internet y lo hace gratis, ¿no? Desde su casa. Desde su casa y están estos, estos, digamos, dispositivos novísimos. Ahora el teléfono 5G, ¿sabes cuánto más de velocidad significa? 100 veces más de velocidad que el 4G. Ya los están vendiendo. Lo que pasa es que en el Perú, yo sé que este programa se ve en otros países, en el Perú todavía no se ha canalizado, o sea, no se ha licitado el canal para el tratamiento del 5G. Cuando eso ocurra, Carlos, las velocidades van a ser increíbles, la interacción va a ser extraordinaria y vamos a poder hacer programas como estos sin que se caiga la señal porque estás viendo la imagen al mismo tiempo que, en fin, en la educación, en la salud, van a ser revoluciones. Entonces, uno mira eso y dice, qué bonito, pero ¿podré yo a mi edad entrar en ese tema? Bueno, nosotros somos profesores en San Marcos y hace dos años cuando empezó la pandemia, pues nos tocó también hacer nuestra propia ingeniería y hacer un, nuestro desaprender, ¿no? Hemos desaprendido. a desaprender, para aprender, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque, ¿quién iba a imaginar que íbamos a hacer dos años de clases 100% remoto? Sí. Y son bastante buenas, o sea, estamos avanzando, ¿no? Claro, extrañamos las clases presenciales, pero el mundo que viene no va a ser el mismo en el 2019. Vamos a tener un mix, como te decía, ¿no? Un matiz, ¿no? Ni presenciales sola, ni remota sola. Habrá semipresenciales, lo que le llaman las clases híbridas, bueno, y para todo esto nos hemos tenido que preparar y perderle el miedo al cambio, pero la resistencia al cambio es natural. Sin embargo, la velocidad del cambio es tal que si uno se resiste ya perdió. Entonces, el mensaje es, no importa tu edad, no importa en qué circunstancia estés, no importa que ya te jubilaste, tienes que seguir este cambio, algo así como un surfista y que se monta en la ola más grande y montate y ve un poco cómo te adaptas a esta situación. Es una cuestión actitudinal también, por ejemplo, hay muchos docentes y dicen, no hermano, ¿sabes qué? Yo ya me retiro, esta vaina no va conmigo. Por eso tiene esa palabrita tan difícil de pronunciar que se llama resiliencia. La rejusto te va a decir, la resiliencia. Oye, pero leyendo, viendo tu libro, hay temas interesantísimos, lo veo bien, pero dime una cosa, hablar de competitividad para el Perú es difícil. Comparativamente, sí, podemos tener mucha ventaja diferencial, pero competitiva, ahí está el meollo del asunto, creo. Como hablamos en programas pasados, por ejemplo, no tenemos una política de largo plazo, no tenemos una política de Estado con indicadores de medición, a dónde queremos llegar, los ministros se cambian como cambiar de medias, es decir, ¿podemos llegar a ser un país competitivo? ¿Qué necesitamos al de qué? Bueno, sí, es difícil y al mismo tiempo, volvemos al punto, se generan oportunidades que antes no teníamos. Sí. Te voy a poner dos o tres ejemplos muy concretos. Sí. Primero respondiéndote, ¿qué nos falta? Nos falta mejor infraestructura, nos faltan políticas de Estado, largo plazo, nos falta prospectiva, nos falta menos trámites, nos falta una cultura de cumplimiento de la palabra empeñada, que eso es regla de oro en el escenario mundial, ¿no? La palabra basta y cuidado que somos una sociedad oral donde la palabra siempre ha bastado, pero la escribalidad nos ha enseñado que hay que escribir y poner en un papel, en un contrato, en un acta para poder cumplir lo que decimos. Entonces, nuestros peruanos que están en las zonas más altas, altoandinas y amazónicas, que toda su vida bastaba con que hablaran y ya está pactado lo que haya que pactar, ¿no? Ahora nosotros los hemos obligado a escribir en unas actas unos documentos con promesas que nunca se cumplen. Entonces, está devaluada, ¿no? Pero lo cierto es que te digo que sí es difícil, pero al mismo tiempo hay oportunidades porque te voy a poner tres ejemplos. Mira, el Perú es un país megadiverso, es uno de los más megadiversos del mundo y entonces eso es una ventaja y es una fragilidad. Es una ventaja porque aquí tenemos todos los climas, tenemos todos los ecosistemas, tenemos fauna y flora que no hay en otras partes del mundo, tenemos una variedad de condiciones para poder desarrollar agronegocios. La reserva alimentaria del mundo está en el Perú. Está aquí. Y así como en algún momento la papa sirvió para que la hambruna no continuara a nivel mundial, ahora será la kiwicha, el maíz gigante del Cusco, en fin, todos estos que se llaman superalimentos por la pauta. Sí, sí, sí. Bueno, pero te decía que en los agronegocios hay una ventaja que nos da esta diversidad y esta característica megadiversa que es que producimos varias cosechas al año del producto y con la misma calidad. Entonces, nosotros en la costa por esta combinación de la corriente del niño, la corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes y estar cerca, pero no tan cerca al Ecuador, permite tener a lo largo del año dos cosechas y media de espárragos. Así es. entonces nosotros vendemos espárragos al mundo y a Estados Unidos es uno de los mercados más importantes en época en que los norteamericanos ni nuestros competidores asiáticos no tienen, no tienen. eso se llama la ventaja en inglés le llaman off-season sería la contraestación que es noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí somos los únicos y con un producto de alta calidad pero en el resto del año competimos con los otros y ahí nos damos porque nuestro producto está muy bueno. Entonces los agronegocios tienen para crecer están casi ya en 8 mil millones de dólares ahorita y es un crecimiento muy bueno genera mucho empleo pero podemos llegar a 20 mil 30 mil millones de dólares en agronegocios e incorporar a la sierra a los agronegocios para nosotros necesitamos la infraestructura. Bueno, en los agronegocios ya somos competitivos por eso te decía ya somos competitivos. Claro, claro, pero también la necesidad de la educación para los emprendedores porque también el libro habla del emprendimiento conocer técnicas investigación pero bueno es todo un proceso. Hablas acá dices para saltear donde el punto 3 nuestro país dices si un peruano triunfa todo el Perú triunfa. Sí, hemos tenido situaciones lamentables de algunos peruanos en el exterior que han hecho común algunas frases que no nos ayudan mucho y tampoco ayudan a la comunidad que en su mayoría no piensa de esa manera la que vive afuera me refiero. Nosotros tenemos algunos millones que están viviendo afuera cerca de 3 millones de peruanos que viven afuera. Entonces eso de que si los peruanos hervimos las langostas si los cangrejos se salen claro como la langosta va a tratar por instinto de escaparse del tormento hay que ponerle una tapa excepto que la tapa sea de una olla peruana donde no necesita la tapa porque supuestamente el cangrejo que está abajo lo va a agarrar ojalá que se va a salir una extra tapada o el peor enemigo de un peruano es otro peruano frase que se ha escuchado mucho por ejemplo España en fin son ideas que expresan una cierta manera de entender al Perú que no es una idea que debe ser generalizada pero que lamentablemente está ahí entonces en ese concepto yo siempre he pensado porque he trabajado también en algún momento de mi vida mucho en comercio exterior saliendo fuera del Perú tú has sido presidente del primer instituto de comercio del Perú que era el equivalente al ministerio de comercio claro que sí tres años estuve ahí y he viajado por todo el mundo y cuando uno lleva la representación de Perú deportivamente políticamente comercialmente uno es el embajador de todos porque lo que pasa con uno o no pasa con uno es la que los demás consideran pasa con todos los peruanos y con el Perú o sea si un peruano se porta bien digamos hace cosas que la gente considera positivas entonces dicen que buenos son los peruanos pero si un peruano no está en ese camino entonces injustamente nos ponen a todos en el mismo saco entonces eso es un tema que tenemos que aprender un poquito a veces los peruanos vamos a ventilar nuestros temas fuera y eso me parece que debemos corregirnos no lo veo en otros países de América Latina es uno de los pocos que hacemos eso yo creo que eso es un tema que nace en la educación mismo eso es lo que te iba a decir eso viene desde el lugar también y viene también desde el colegio por eso la importancia pues de la política de estado en educación claro el futuro ciudadano cuando un peruano triunfe tenemos que aplaudirlo yo te cuento claro es la suerte pues la suerte una anécdota que yo estaba en Bogotá yo fui un año secretario del protémpora del parlamento andino que tiene su sede en Bogotá y viajaba dos o tres veces al año a las sesiones del parlamento y entonces un día estaba caminando por Bogotá era un día de semana un miércoles su jueves y era de mañana pero al cambio de hora después me di cuenta era un partido que estaban jugando en Europa y todos los colombianos todos en los carros en las chivitas que le llaman ahí estas especies de micros en las tiendas todos estaban arremolinados y yo dije ¿quién está jugando? ¿la selección de Colombia? no me dijo me dijeron el señor que me acompañaba ¿no? está jugando el Real Madrid ¿y por qué tanta afición por el Real Madrid? es que está jugando James y cuando hay un gol de James es un gol de Colombia claro no es un gol de James es un gol de Colombia claro mira sí 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 pero también hablas el peruano ser peruano en un contexto global claro mira uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en décadas anteriores y además una actitud que en cierto sentido tenía alguna racionalidad es mirar al mundo defensivamente ¿no? los países desarrollados los países en desarrollo ellos nos quitan la riqueza nosotros tenemos que defendernos y nos defendíamos ¿no? en varios ámbitos mi generación aprendió economía así con una teoría que se llamaba la teoría de sustitución que promovía la Comisión Económica Panamérica Latina CEPAL la CEPAL bueno entonces esos son tiempos que cada uno tiene su explicación y su momento pero lo que te quiero decir es que desde que el proceso de globalización se ha generalizado lo que estamos haciendo en este momento tiene un impacto en el resto del mundo no te estoy diciendo en quienes nos están viendo sino en el resto del mundo tú ni sabes nosotros ni sabemos lo que tus programas y este programa puede generar en cualquier persona que directa o indirectamente pueda no de repente la entrevista en sí sino algún tema que por ahí escuchó que le pareció interesante y puede hacer un cambio fundamental en su vida en todo sentido incluso te cuento que en las ciencias existe la teoría de la mariposa has escuchado hablar de eso seguramente no, no, no significa que está demostrado matemáticamente que el aletear de una mariposa tan insignificante aparentemente en términos de generación de energía por sucesivos y caóticos procesos que se miden matemáticamente puede generar un huracán un 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 este tornado en otra parte del planeta ¿no? eso que ya está demostrado por una ciencia que es la ciencia matemática y está vinculado se llama la teoría de la mariposa y está vinculado a la teoría del caos que es la teoría que explica estos movimientos disruptivos ¿no? significa que todo lo que hacemos bueno o malo tiene impacto no solamente en el entorno inmediato sino en el resto de la humanidad ¿no? entonces bajo ese concepto si estamos tan interconectados los peruanos la pregunta que yo me hago de los peruanos tenemos que mirarnos con cierto temor con cierto complejo al mundo mira eso primero volvemos a la educación eso el que tiene que enseñarnos a a el país y quererlo bien aprendiendo que tiene ventajas y también tiene temas que tenemos que corregir ¿no? pero sin embargo una vez yo entré en Washington DC al mall el mall es esa avenida grande esa lameda grande en Washington donde hay pues que tal cantidad de museos no he visto tantos museos juntos en una ciudad ¿no? y entré entre otros al museo de la historia de los Estados Unidos porque tienen museos extraordinarios incluso Obama inauguró antes de que el fin de su mandato el museo afroamericano solamente la histeria digamos de los afroamericanos de un museo especial bueno tienen el museo del espacio donde está la primera nave norteamericana que dio la vuelta a la tierra tienen cosas extraordinarias pero tienen un museo de la historia de los Estados Unidos yo entré a ese museo con ganas de aprender de mirar había fotos había algunas digamos restos de de las reservaciones donde estaban los indios cuando los ingleses tenían la colonia ¿no es cierto? sí y yo dije el museo más pequeñito y menos conservado del Perú tiene más historia que este museo que acabo de visitar bueno y ahora el otro día escuchaba es un privilegio escucharla porque está además lúcida y muy y muy este digamos vital ¿no? a Ruth Shady ¿no? nuestra famosa y antropóloga de San Marcos conocida mundialmente por sus descubrimientos en Caral ¿no? y Caral es un es un antes y después en la historia del Perú ¿no? porque ya el señor Zipán en la década del 80 nos cambió el chip porque tú y yo y nuestros abuelos y padres hemos estudiado tres generaciones ¿no? hemos estudiado una historia fundamentalmente incaica ¿no? y la historia de los incas los españoles llegaron aquí ¿cuándo? el siglo XVI o sea que los incas tenían 300 años de vida ahí o sea son del siglo XIV 14, 15, 16 esa es la vida de los incas que fueron extraordinarios pero la mejor habilidad aparte de guerreros de los incas es su capacidad de sincretismo capturaban a los pueblos los incorporaban no los no hacían como los ingleses o los propios españoles también que en algo hicieron de estos temas ¿no? no los desaparecían sino que los incorporaban respetaban sus cuestiones siempre y cuando cumplieran con las obligaciones que tenían con el imperio pero sumaban cultura sumaban costumbres sumaban habilidad por ejemplo Ruth Chadi contaba en esta conferencia que escuché hace poco que bueno para conocimiento de todos quienes nos están viendo la civilización de Caral tiene más de 5.000 años de vida probada científicamente o sea el Perú con todo orgullo nosotros podemos decir tiene 5.021 años 22 años ya 5.021 años 22 años de civilización peruana y 2.021 años de civilización cristiana ¿no? esa es la manera como podemos enfocar el Perú somos uno de los pocos países de civilización ahí estamos con China con Egipto con India ¿no? en la zona persa o sea la que sería un poco lo que es Irán ahora la Mesopotamia ¿no? los mares y los tecas que son un poquito más jóvenes que nosotros y juntos somos las civilizaciones más antiguas en términos del libro el Perú hace 5.000 años con Caral era competitivo porque competitividad es compararnos en lo que hacemos con el resto de los pares de los homogéneos ¿eso no es comparativo? no la ventaja comparativa dices tú es la que se usa en la teoría del comercio internacional para explicar cómo se hace el comercio yo tengo una ventaja comparativa cuando exporto lo que mejor hago y dejo de hacer lo otro y se lo compro lo otro y así se produce el ida y vuelta la competitividad supone la comparatividad también la ventaja comparativa pero añade un elemento que es yo además de ser bueno soy además en el mundo uno de los mejores o el mejor la competitividad significa liderazgo poniéndolo en términos de nuestra selección nuestro campeonato de fútbol local es muy bajo competitivamente no es competitivo no es competitivo porque nuestros equipos cuando logran una copa libertadores no pasan de la primera fase así es así es Gareca y Oblitas han hecho una magia logran incorporar a estos jugadores más los que tenemos afuera y la selección es competitiva está ahí con los que tiene que estar entonces significa que la competitividad no solamente nace sino también se hace tiene que ver con criterio con una gestión con una cultura volviendo al punto Ruth Shady decía que hace más de 5.000 años en Caral había ya ciencia que entendía el algodón de colores o sea el algodón ecológico que hoy se llama que aquí en el Perú lo hemos venido a desarrollar hace 20 años bueno yo mismo me estoy equivocando al decirlo lo hemos venido a reproducir hace 20 años porque hace 5.000 años que se han encontrado restos probados con el carbono 14 de 5.000 años de algodón ecológico o sea tratamiento genético del algodón para que nazca de colores y así la prenda de colores no tenga que tener digamos ningún tinte ninguna colorante natural natural como ahora se pide imagínate tú entonces Perú tiene en la confección es otro los agronegocios es uno la confección es un segundo ejemplo ¿no? historia pero competitividad también un polo un polo que podemos usar nosotros que produce metalco o que produce top y top pero de marca ¿no? que lo vende en Nueva York o lo vende en Londres o en Roma puede valer 50 dólares o 100 dólares es un polo sí es cierto entonces ese es un sector donde también hay competitividad y un tercer sector que ya es ganador ganador y competitivo 100% ya es el sector de la gastronomía justamente en el punto 6 de tu libro la gastronomía entonces tenemos para contestarte tenemos un gran potencial competitivo en algunos sectores ya lo logramos en otros tenemos que consolidarlo pero para que esto haga la diferencia y genere trabajo y cambie la vida de la mayoría de los peruanos tenemos que meterle mucho a educación a investigación ciencia e innovación y también a infraestructura como hemos dicho correcto correcto acá tienes unos puntos interesantísimos en el libro voy a hacer por cuestión de tiempo mención de unos que otros por ejemplo cuando hablas la hora peruana la hora un expresidente era un pésimo ejemplo la hora cabana la hora que me la hora cabana y todavía se ha reído yo te voy a contar una anécdota con ese presidente resulta que yo enseñaba en ese ciclo en San Marcos claro y tenía que ir de noche a mi curso uno de mis cursos empezaba a las 7 8 de la noche y entonces me invitaron a una ceremonia en la embajada china la embajada china está allí en Salaberry en el camino para ir a San Marcos digamos para ir a universitaria entonces yo dije voy en punto a las 7 en punto estoy ahí estoy hasta las 7 y 40 contacto a algunas personas y en 15 20 minutos hago la entrada a San Marcos para llegar a mi clase bueno todo estuvo perfecto llegué me estacioné en un sitio cercano me fui caminando a la embajada entré en punto saludé al embajador saludé a algunas personas que encontré ahí y estaba yo más o menos en tema y en esos 7 y media empiezo a ver el reloj luego 7 y 40 tengo que salir ¿no? y en eso me voy despidiendo voy haciendo mi camino para salir pero resulta que en la embajada la entrada era como decir la sala de la casa y la recepción estaba en el jardín posterior entonces para salir o para entrar había que pasar por la sala ¿no? entonces cuando estoy tratando de digamos visimuladamente porque digamos la gente se iba a quedar más ¿no? salir sin dar tanta explicación un policía me detiene un policía un policía de seguridad del estado y me dice señor nadie se puede mover sí señor pero yo me estoy retirando disculpe señor pero esa es la orden nadie se puede mover ¿qué ha pasado? es que el señor presidente está por llegar entonces por seguridad nadie se puede mover hasta que el señor presidente ingrese ah bueno dije señor presidente está por llegar serán cinco minutos bueno llegó cinco minutos tarde a mi clase el señor presidente se demoró treinta minutos en llegar desde el momento que estaba y nadie entraba y nadie salía ya no fui de esa clase ya no fui de esa clase el protocolo exige que el embajador lo reciba de un discurso y el presidente conteste obviamente ya no se podía salir de ahí dígate tú como la impuntualidad de alguien puede comprometer la vida de la gente solamente por no cumplir la hora ¿no? pero es cultural sí al punto que yo siempre hago esto no es una broma es más bien una crítica los sacerdotes hablando de los matrimonios de la iglesia católica ¿no? son muy exigentes para uno hacer en detalle ¿no? a los novios le dicen vas a hacer esto vas a hacer el otro la hora es la hora todo está muy bien pero no se ponen a pensar que en el parte matrimonial todos los novios y novias ponen así fulanito y fulanita o los papás y los fulanitos te invitamos a participar de este momento tan importante de nuestra vida que es nuestro matrimonio religioso que se desarrolla el día tal ahora tal por ejemplo siete y treinta y entre paréntesis te ponen hora exacta en la iglesia tal situada en tal sitio y dime Carlos ¿a qué hora tenemos que ir a ese matrimonio? ¿a las siete y media? no tenemos que ir a las ocho porque si vamos a las siete y media nos encontramos con otros novios no estaría mal escuchar dos misas pero este es un tema pues que ¿cómo se permite eso? no y a los dos se ponen siete y media mentira eso es para que llegue temprano arranca a las ocho a las ocho y tanto ya se ha generalizado este tema que algunas personas ya ni siquiera van a la misa van de frente a la recepción cuando había recepción claro claro pero por ejemplo acá hablas un tema un tema interesante la curiosa aritmética de los peruanos si porque yo digo poco haciendo la analogía en el Perú que difícil es ponerse de acuerdo ¿no? pero para ponerse de acuerdo hay primero que escucharse y para escucharse hay que respetarse y para respetarse para yo respetar al otro primero me tengo que respetar a mí mismo y para respetarme a mí mismo me tengo que aceptar como soy con mis defectos con mis habilidades y como sociedad también tenemos defectos y tenemos cosas positivas en el Perú tenemos una serie de problemas en ese tema al punto que se convierten en ismos ¿no? tenemos machismos un machismo muy complicado que hasta ahora nos genera mucho problema ¿no? tenemos también estos extremismos que a veces los vemos en una serie de campos de la vida del Perú pero que implican esta manera de entender la vida ¿no? de entender la política de entender la economía ¿no? pero de entenderla de una manera muy particular ¿no? una manera muy particular y entonces yo digo ¿por qué es tan difícil? por ejemplo yo me revisé todos los programas de gobierno de la última campaña de presidencia los 18 que se presentaron y yo puedo leerlos los comparé puro análisis ¿no? yo obviamente tengo mi posición pero yo lo que quería era explicar o sea esto es lo que dicen que van a hacer por aquí por allá y todos estaban de acuerdo en el tema de salud aparte de la vacunación que es fundamental enfocarse en la salud preventiva no en la salud curativa que es cara y además ya es tardía entonces la salud preventiva es una salud que va a permitir que mucha gente no se enferme y que vivamos mejor más años ¿no? ¿y dónde se genera esa salud preventiva? en la casa en el colegio pero en el centro de salud ¿de dónde? del barrio ¿cuántos centros de salud hay en el Perú? bueno hay un montón pero centros de salud básicos hay como 1800 deberían haber 4000 los que tienen que estar equipados bueno todos estaban de acuerdo en este concepto y yo digo ¿tiene ideología este concepto? ¿interesa que tú que tú seas más de derecha más de izquierda más de centro para que eso simplemente no ¿verdad? la mejor prueba es la vacunación en la vacunación es el único tema donde había política de Estado en el último tiempo y por eso estamos vacunando a pesar de quienes no quieren vacunarse un porcentaje importante y estamos arriba del 80% sobre los que tienen más de 12 años con dos dosis ya eso es bueno ¿pero por qué es bueno? porque el gobierno con todas las características el gobierno nuevo con todas las características que le conocemos y para en particular por su ministro de salud mantuvo al equipo que vacunaba esto es una política de Estado una continuidad bueno ¿no se puede hacer eso en los centros de salud? entonces yo siempre pregunto ¿por qué lo mencionan a cada rato y no lo ponen en práctica? ¿cuánto vale? yo soy economista ¿cuánto vale en un centro de salud que haya un médico un enfermero un técnico de salud un asistente y un vigilante? ¿cuánto vale el equipo de laboratorio con sus reactivos y su mantenimiento y los equipos de exámenes de rayos X de tomografía etcétera? ¿cuánto vale? lo que vale multiplicado por 1800 el Perú tiene dinero para hacer eso ¿no? sería una revolución en la salud claro 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 que sí claro que sí ¿qué no es eso? claro pero acá también dentro de tu libro dice ¿ha dejado Dios de ser peruano? es una frase de las abuelas ¿no? que Dios es peruano Dios es peruano yo creo que es bien peruano porque fíjate tú nos trajo primero vamos a ubicarnos ya en la época de la independencia ¿no? nos trajo primero el guano y el selitre ¿no? el guano y el selitre que terminaron siendo un motivo de guerra la guerra del pacífico ¿no? luego vino temporalmente el caucho luego ya estaba por ahí el oro y la plata por supuesto pero aparecieron el cobre ¿no? el zinc y el plomo ¿no? y después apareció la harina de pescado después el petróleo en la costa después el petróleo en la selva ¿no? después el gas natural en el Cusco tenemos una reserva pero maravillosa ahí en camisea ¿no? para N años y ahora como para confirmar la tesis de que Dios es peruano tenemos una maravillosa este maravilloso yacimiento de litio en Puno justo con Bolivia es el mismo yacimiento con toda seguridad la misma beta bueno pero ese litio es el que necesita el mundo ahora para fabricar las baterías de litio y las baterías de litio son las que se necesitan ahora para los móviles eléctricos para los automóviles buses eléctricos que van a ser dentro de 10 años ya los vehículos de transporte ¿no? y eso es en el Perú por eso Dios es peruano dime una cosa claro cuando hablas de las fiestas patronales y la reforma tributaria ¿es posible hacer una reforma tributaria? simple se habla no hay que ampliar la base no que ahora la recaudación con respecto al mismo mes del año pasado ahora tenemos 144 mil millones ¿es posible? claro lo que sucede es que en el Perú hay una fiesta patronal por cada centro poblado y la gente de ese centro poblado de ese distrito de esa provincia todo el año se prepara para la fiesta incluso si está en Lima hace lo posible por llegar y va la fiesta y va y tienen una división del trabajo están los mayordomos y lo cumplen perfectamente y son gente la mayoría son emprendedores que andan trabajando en N cosas ¿no? pero nunca fallan no firman el libro de acta firman el libro de acta ¿por qué? por ejemplo disculpa me estuve en Ayacucho la última vez en la fiesta de Quinoapata ¿tú puedes creer que el mayordomo de acá cinco años ya está establecido? claro y debe ser un privilegio de estar ahí estatus social claro pero la pregunta que me hago en esa reflexión es ¿por qué funciona? porque eso funciona funciona porque hay reglas de juego deberes y derechos que se cumplen que se respetan que se conocen porque hay una un grupo que está trabajando juntos por un objetivo o sea hay un hay un cierto estado nacional pequeño con objetivos comunes y con tareas que todos respetan y todos participan eso es el contrato social entonces cuando yo hablo del Perú y digo bueno el estado dice yo quiero que me paguen los impuestos el mismo gobierno actual ha querido hacer una reforma tributaria que finalmente no ha podido hacer ya paguen mis impuestos pero la pregunta es las personas en su mayoría dicen ¿y por qué te voy a pagar? claro nosotros pagamos impuestos yo pago impuestos pero el grueso dice ¿y por qué te voy a pagar? pero discúlpame pagamos impuestos porque nos lo descuentan pero eso es una partecita todos los peruanos pagamos impuestos pobres, ricos, medianos Lima o Lamballero porque pagamos el IGB si el IGB lo pagamos cuando el IGB estimados amigos es lo que se llama en otros países es el IVA el impuesto al valor agregado aquí se llama IGB impuesto general a las ventas que es el impuesto al consumo y ese impuesto que es el 18% lo pagamos todos así que todos pagamos impuestos aquí lo que está en discusión es el impuesto a la renta entonces el Estado dice yo quiero que me pagues el impuesto a la renta y lo que no sabe el Estado es que la gente dice ¿por qué te voy a pagar yo? ¿qué me das? o sea en la fiesta patronal la contraprestación es la fiesta digamos el objetivo religioso cultural social un poco también de parranda etcétera ¿no? ya ¿cuál es el qué es lo que le da el Estado? ¿le da buena educación? no educación pública estoy refiriendo ¿le da salud pública preventiva? ya dijimos que no ¿le da caminos? bueno los caminos son uno de los grandes problemas que tenemos ¿qué más le da? ¿le da justicia? o sea el que realmente tiene necesidad de un juez para que le dé la razón ¿está seguro que si tiene la razón la justicia le va a dar la razón? ¿o es el poder o el dinero lo que termina finalmente haciendo la justicia o la injusticia? y la seguridad ciudadana estoy hablando de los cinco bienes públicos más importantes que el Estado tiene la obligación de dar entonces si el Estado no da ¿por qué va a pedir? mientras ese mientras esté roto ese ese canal de comunicación y de realidad entonces va a ser muy difícil pero pero dime una cosa en el caso de la fiesta patronal también es un poco de temor si yo no cumplo el Taita no no me va a ir bien ¿no? o sea lo que indica haciendo la analogía que el Estado también tiene que tener su autoridad pero la autoridad se respeta si es que autoridad que sea pero no abusa autoridad que sea pero cumple con sus obligaciones ¿no? y sus obligaciones de educar dar salud dar camino dar justicia y dar seguridad no las cumple pues es un Estado como decía un candidato fallido o como yo digo es un Estado ausente descolocado claro que sí claro que sí en el punto 21 hay un tema interesante que varias veces lo hemos conversado contigo el otro día estuvo en el programa Alberto Borea con quien también conversamos sobre política de Estado tú dices estamos bien pero ¿hacia dónde vamos? Ah, esa es una frase que también tiene que ver con otra reflexión ¿no? eso es lo que hemos conversado ¿no? Sí por ejemplo existe una visión al 2050 de Perú y existen 52 políticas de Estado del Acuerdo Nacional y existen los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas supuestamente ahí está el marco donde vamos lo que tenemos que escoger es con qué velocidad vamos y qué priorizamos pregunta ¿cuántos de los funcionarios públicos conocen eso? muy pocos eso te habla del ciudadano común no, no, no no, obvio menos sí ¿y cuántos de los funcionarios saben que existe el CEPLAN? el Centro de Planeamiento Estratégico que está encargado de esta tarea ¿y cuántos conocen quién es quién lo dirige? yo no sé te voy a decir algo yo no sé si el presidente sabe que existe ese plan no creo que sepa ¿no? y yo mira creo que sería una excelente decisión aunque no no pretendo dar consejos ni mucho menos pero sentar al director del CEPLAN en el Consejo de Ministros aunque sea solo con vos ya sería un avance sustantivo porque eso permitiría que los ministros que saben poco de sus tareas con honrosas excepciones pudieran enterarse no, no eso puede generar esto no, no eso alguien que les diga cómo entender la coherencia de una política pública que no es tan sencillo cuando no se tiene experiencia acá en el programa tuvo un colega tuyo Carlos Talledo ¿no? con quien hablábamos por ejemplo explicaba Leo pero espérate una cosa si no tengo un objetivo claro de visión a largo plazo lo que estás hablando está por demás bueno honestamente sí es cierto claro pues porque es el mismo Carlos Talledo hemos trabajado con Economía y Finanzas con él hace mucho tiempo claro 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 acá por ejemplo dentro del punto 27 tienes ¿por qué soy optimista sobre el futuro del Perú? ¿por qué es optimista sobre el futuro del Perú? yo soy optimista del futuro primero porque ya Ruz Shady me terminó de convencer que somos un pequeño punto en la historia milenaria de este grandioso país sí y que a lo largo de esos 5.000 años y más de existencia han habido N procesos disruptivos y hasta caóticos donde parecía que se acababa el Perú y el Perú no se ha acabado ni se acabará entonces el tema no es pensar que ya se acabó todo porque todas las crisis vinieron juntas la sanitaria la económica la política la de valores todas juntas sino el tema es cómo encontrar un proceso de transición para dar el salto y darle la aposta querido Carlos a los jóvenes a eso los jóvenes y estoy hablando de los jóvenes de 40 porque eran esos jóvenes para nosotros ¿no? esos jóvenes de 40 esos jóvenes que están todavía en base 4 y los que vienen detrás de ellos son los que ya ya independientemente de lo que queramos nosotros ya están tomando el control de las principales tareas del Perú o sea si nosotros no reaccionamos positivamente y entendemos que nuestra labor es transmitir experiencia como nos corresponde y ayudarlos y seguimos pensando en estar ahí en los mismos puestos no hemos entendido nada exactamente y los jóvenes por eso soy optimista y los jóvenes tienen una virtud yo le llamo virtud quizás debería llamarle una cualidad diferencial frente a sus papás y a sus abuelos nosotros que ellos voy a usar una forma popular de hablar ellos no entran en roches ¿no? ellos no entran en problemas ellos resuelven las cosas prácticamente pragmáticamente aquí y ahora tienen sus dificultades esa forma de ser pero al mismo tiempo los va a hacer sufrir mucho menos nosotros todavía hoy día votamos en las elecciones por temas de hace 10, 20, 30, 40 y 50 años todavía aquí recordamos lo que me hiciste hace no sé cuántos los muchachos de ahora miran para adelante no usan el espejo retrovisor claro y eso es eso es un elemento importante el segundo elemento es que nuestras generaciones nuevas aunque tienen digamos poco hábito de lectura problema de la educación básica y aunque tienen algunas características de no profundizar en algunos temas como nosotros si tuvimos la oportunidad de hacer sin embargo tienen una gran habilidad para estas habilidades blandas que necesitan en este tiempo exactamente habilidades blandas para resiliencia para escuchar para tomar decisiones en circunstancias de estrés y eso es muy bueno exactamente bastante arraigados en su país claro no quieren ir a Estados Unidos como algunos no necesitas no necesitas son orgullosos los cocineros son los mejores la mejor demostración quieren hacer su franquicia es una nota como dicen los muchachos el peruano es muy emprendedor más las mujeres más las mujeres que los varones aunque sea la mujer saca pone su papa rellena afuera con su carrito en la puerta de su casa y ya está y el peruano tiene que hacer ese emprendimiento lo tiene que poner en valor a ese emprendimiento le tiene que capacitación productividad asociatividad financiamiento esa es su tarea no buscarle pero dime dime Enrique tú has sido ministro has sido presidente de algunas instituciones importantes no entienden la importancia del marketing dentro de no entiende la importancia del marketing por ejemplo si nos vamos al marketing político ya la oferta electoral ya olvídate del consumidor es el elector o sea el enfoque tiene que ser otro no el tradicional por ejemplo problemas con las mineras mira alto porcentaje por problema de mala comunicación no solamente mala comunicación sino también deficiente gestión del estado y ahora me refiero no al estado nacional sino al estado municipal o al estado regional eso 40 mil millones de soles en los últimos 10 años solo por regalías y canon minero 40 mil millones de soles tú crees que es justo que los pueblos que están alrededor de las minas no tengan todavía agua, desagüe centro de salud equipado colegio digno y camino con 40 mil millones de soles pero también ese es un problema de educación pero además ¿por qué? porque cuando ponen al alcalde el alcalde dice vamos a hacer la nueva plaza de la pueblo vamos a hacer la plaza de todos el nuevo estadio el monumento a la hamaca que yo conozco porque yo he visitado todo el Perú cuando era presidente de la Comisión entonces esos son temas que tenemos que aprender y devuelven dinero al final bueno sin ir muy lejos te cuento este al 31 de diciembre del año 2021 el estado en su conjunto ha gastado en inversiones el 70% de lo que estaba presupuestado o sea que ha devuelto 30% pero eso es un maquillaje porque yo una semana antes chequeé el dato del Ministerio de Economía y estaban al 60% y yo te puedo asegurar con los ojos vendados y si quieres me pones con las manos atadas y yo te aseguro que en 7 días no se puede gastar 10% del presupuesto de inversiones del estado o sea que esas cifras están infladas ¿qué han hecho? han devengado financieramente o sea le han transferido la plata al contratista o al municipio pero no está gastada entonces en realidad yo calculo que 60% será el promedio gastado de inversiones y 40% se devolvió pero en educación ¿sabes cuánto es? en salud perdón ¿sabes cuánto es? 40% se ha gastado y 60% se ha devuelto ¿eso es justificable? terrible me aprecio te felicito porque es un librazo honestamente para el público que está viendo que quiere adquirirlo ¿dónde lo encuentra? el libro está publicado en versión digital con todas las características que la versión digital requiere que te dan tú lo que compras en realidad cuando es un precio muy pequeñito cuando pagas lo que estás comprando es el derecho a utilizarlo el libro durante tanto tiempo lo está vendiendo Editorial San Marcos el celular es 989 361 413 989 361 413 el Facebook es Editorial San Marcos 1 arroba gmail.com correcto dime próximamente va a salir impreso si la idea es que cuando pase esta pandemia vaya al tema impreso pero como nos querió esperar lo hemos sacado en versión digital y es una manera también ahora que estamos utilizando muchos autores correcto un fuerte abrazo y muchas gracias por tenerte en el programa próximamente siempre interesante que estés conversando sobre estos temas de la presión de que correjo gracias Carlos por la invitación y a tus amigos oyentes y televidentes un abrazo y nuevamente un feliz año gracias ok no se vayan minutos dentro de dos minutos vamos a estar con María Ferlu de los Estados Unidos conversando sobre Miss Afro Perú 2022 chao chau 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 Gracias por ver el video.